Música Cerca de 200 alebrijes se reunieron en el Ángel de la Independencia para la octava edición del desfile y concurso de alebrijes monumentales del Museo de Arte Popular. Pánfilo, Changoleón, Tejolote enmascarado, Pesadilla, El Tres Sangres y muchos más avanzaron por Paseo de la Reforma hacia La Diana para continuar sobre Sevilla y Salamanca y arribar a Avenida Álvaro Obregón. Los seres imaginarios construidos a partir de leyendas y la vida cotidiana podrán ser apreciados desde este sábado y hasta el próximo 21 de diciembre a lo largo del camellón de Avenida Álvaro Obregón. Música Los ganadores de los tres primeros lugares del concurso recibirán 60 mil, 40 mil y 30 mil pesos respectivamente. Se otorgarán además cinco menciones honoríficas con 10 mil pesos de premio cada una y un estímulo económico indivisible de 60 mil pesos, el cual se determinará con la votación del público. Música Música